¡Espentacular! ¡Espentacular! ¡Vímenos! 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 ¡Vamos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vamos! 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 Debo entrar de ese whisky Para que pueda olvidar Esa se ha ido muy lejos Ya no la puedo alcanzar No creo haber tenido siquiera Tan solo una oportunidad Derriben todas las barreras Y mis manos Aún no paran de sangrar Y la mano está en gran tonelada Y casi le he perdido ya la luz No me quiero Por esa trenada Para que no Para que no De este negro blue Y la mano está en gran tonelada Y la mano está en gran tonelada No creo haber tenido siquiera Y la mano está en gran tonelada 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal